Aficionados hípicos, bienvenidos a la casa de los hípicos de habla hispana, DRF en español, les saluda Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito. Juntos analizaremos uno de los eventos más importantes de este fin de semana de celebración acá en los Estados Unidos por motivo del Día de Acción de Gracias de este jueves, pero esta carrera es el viernes, el Clark Handicap grado 1. Le doy la bienvenida a Ramón Brito, quien me acompañará durante estos minutos analizando esta importante carrera en Churchill Downs. Gracias Roberto, un feliz día para ti, feliz día a todos los amigos que nos sintonizan a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, y aquí estamos contentos y felices de compartir una vez más con todos ustedes, en este caso, para analizar el Clark Handicap grado 1, una competencia de 500 mil dólares en premios que se va a disputar, como ya lo dijo Roberto, el viernes en el hipódromo de Churchill Downs. La carrera con mayor premio en lo que resta de temporada en los Estados Unidos, de tal manera que es un evento atractivo, de hecho 15 ejemplares están inscritos, 14 anotados y un elegible. Esperemos que la información que vamos a suministrar, por supuesto, sea de su agrado, pero más allá de eso, que sea de absoluta utilidad. Este análisis es una presentación de DRF Bets, que ofrece ahora un bono de bienvenida hasta de 250 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted abre su cuenta en DRF Bets con 100 dólares, DRF Bets le otorga 100 dólares de bono y tiene 200 para apostar. Si hace un depósito de 200 dólares, usted recibe de inmediato, eso sí, su bono de 200 y tiene 400 para apostar. Pero si hace un depósito de 250 dólares, DRF Bets le otorga como bono inmediato, 250 dólares adicionales. Entonces usted tiene 500 mangos que no son otros 500 mangos, son los 500 mangos para jugar, apostar y ganar con la plataforma de apuestas del Daily Racing Form. Para más información pueden visitarnos en DRF en español, hacer clic en el enlace correspondiente y conocer las condiciones y requisitos para afiliarse. DRF Bets es la plataforma del Daily Racing Form. ¿Quiénes presentan, haciendo un poco de historia en esta carrera, en el Clark Handicap? Nos vamos hasta el 2015, año donde recordamos también que American Farrell ganó la triple corona. Esta carrera la ganó Effinex en el 2015, como les dije. El campeón Gunrunner lo hizo en el 2016. Seeking the Soul con Johnny Velásquez, entrenado por Dallas Stewart, lo hizo en el 2017. Leo Frick en el 2018 y el año pasado, Tons de Tat ganó el Clark Handicap. El récord en esta competencia de 1'47'39 para la milla y un octavo lo tiene Premium Tap. Eso ocurrió en el 2006. Para este viernes, el Clark está marcado como la décima competencia del programa. Ya Ramón les había comentado que ofrece medio millón de dólares a repartir, de los cuales obviamente el mayor porcentaje van para él o los propietarios del ejemplar ganador. 5 y 27 de la tarde. Se trata de ejemplares de tres y más años. Y como podemos ver en pantalla, vemos los participantes. Craft Daddy, el número 1, 20 por 1 en el Morning Line. Un caballo que será conducido por Brian Joseph Jr., entrenado por Kenny McPick. Title Ready, el número 2, según Cody Lannery y Dallas Stewart. Lo mencioné, Dallas Stewart ya ganador de esta prueba, precisamente para el propietario, Sharp Fick. Cobo Honor, uno de los favoritos, 3 a 1, caballo que seguramente hablaremos en nuestro análisis. Johnny Velasquez con Chuck McGahee. Multiplier, 15 por 1, número 4, el Red Hot, Tyler Gafaleon. Y Peter Miller, es el entrenador de este número 4, Multiplier. Aurelius Maximus, el tornillo Aurelius Maximus, 8 por 1 en el Morning Line, con uno de los dúos más efectivos en el hipismo norteamericano. Ricardo Santana Jr., Steven S. Musen. Plus, Ke Parfei, el caballo ganador del UA Derby en los Emiratos Árabes. Será conducido por Robbie Alvarado y entrenado por Brendan Walsh. Mr. Freeze, número 7, 6 por 1 en el Morning Line. David Cohen, Dale Romans, amigo de la casa. Body Express, número 8, 8 por 1 en el Morning Line. Rafael Bejarano, Gustavo Delgado, su entrenador. Owendale, de Brad Cox. Brad Cox, uno de los favoritos, o por lo menos seguro nominado al Premio Eclipse como mejor entrenador. Este será conducido por Florent Giroux, 5 a 1 en el Morning Line. Bourbon Collin, número 10, 30 por 1 en el Morning Line. Uno de los Outsiders, Julian Leparou. Ian Wilkes, su entrenador. Costal Defense, Joe Talamo, otro de los entrenados de Dale Roman para la familia All Ball. By My Standards, caballo que regresa después de apenas tres semanas de haber participado en la British Cup Classic en Kingland, 4 por 1 en el Morning Line. Phantom Currency, el Outsider, 50 por 1. Declan Cannon y Brian Lynch, su entrenador. Silver Prospector, otro de Steven Asmussen, 15 por 1 en el Morning Line con Gerardito Corrales, alargando desde el 14. Y como lo mencionamos, el elegible In Love, el brasilero In Love con Robbie Alvarado y Paulo Lobo, su entrenador. Recordemos que para el momento de grabar este programa no tenemos la información de los retirados, por lo tanto debemos mencionar también a este Also Illegible, que entraría en carrera si uno de los 14 que fueron inscritos no participa, por alguna razón entraría este elegible. Pero ahora el momento de la verdad, el momento del análisis y con nosotros Ramón Brito inicia su pronóstico para este difícil y competitivo Clark Handicap grado 1 del 2020. Sí, ciertamente es una carrera que se hace complicada por la cantidad de ejemplares. Esto va a implicar que va a haber mucho tráfico. Los caballos que atropellan van a tener que sortear precisamente ese tráfico para poder tener éxito en la pista de Churchill Down, donde por cierto se esperan condiciones climáticas muy favorables. Apenas un 10 por ciento de probabilidades de lluvia, quiere decir que muy posiblemente tengamos una pista normal el día viernes en el hipódromo de Churchill Down. La carrera es pareja porque repito toda carrera selectiva y es pareja y más aún cuando hay 14 ejemplares inscritos. Yo voy a indicar tres y yo creo que entre estos tres debe estar el ganador. El que más me gusta es By My Standards, el número 12. Caballo al cual le voy a ignorar la carrera en la Brills Cup Classic. No fue el mismo caballo, no se sintió a gusto en la pista de Kinalan. Creo que es una carrera descartable y la única incógnita que pudiéramos tener con este caballo de Brett Calhoun es el hecho de correr, como Roberto lo explicó, con apenas tres semanas de diferencia con respecto a esa competencia, es decir, a la Brills Cup Classic. Sin embargo, es un caballo que por actuaciones anteriores resalta. Es un caballo que ha corrido 10 veces en pista normal y tiene seis primeros y tres segundos. Es un caballo que ha corrido cinco veces la distancia y tiene tres primeros y dos segundos. Es un caballo que ha corrido en Churchill Down cuatro veces y tiene un primero y dos segundos. De tal manera que es un caballo que tiene muchas condiciones a su favor, muchas circunstancias a su favor. Y repito, la única incógnita en todo caso será cómo este caballo se ve o no afectado por su esfuerzo en la Brills Cup Classic. Puesto favorable y planteamiento de carrera favorable me hacen indicar como primera marca este hijo de Golden Sense, el número 12 by My Standards número 12. Hay dos ejemplares que merecen por lo menos mi atención y que voy a recomendar. Uno de ellos es Aurelius Maximus, número cinco. Un caballo que tiene dos carreras muy buenas recientemente. Primero en un Opcional Claiming, donde superó a Body Express. Eso fue el 5 de septiembre. Ese fue el sábado que se disputó el Kentucky Derby, por cierto. Y su carrera siguiente en Kinalan fue el Fayette Grado 2, donde se perdió apenas a pescueso de Mr. Freeze. Mr. Freeze, por cierto, ganó una carrera realmente espectacular. Y este caballo estuvo a punto de ganar esta competencia. Y lo que me llama la atención de Aurelius Maximus es que es un caballo que está en franca evolución. Este caballo tiene tres carreras con Asmussen. Las tres carreras son bastante buenas, pero lo que insisto me llama la atención es la evolución, el progreso que ha tenido este caballo, que pudiera ser una sorpresa. Este caballo está 8 a 1 en el Morning Line y me parece que es una opción muy importante o muy interesante en esta carrera. Y en tercer término, Code of Honor número tres. El puesto de partida no es precisamente el ideal para este caballo. Es un caballo pequeño, ya lo habíamos comentado previamente. Es un caballo de apenas 1,100 libras de peso o menos de 1,100 libras de peso. Y es un caballo que se va a enfrentar a un tráfico severo en la recta de enfrente corriendo por dentro. Si él logra sortear ese inconveniente, él puede estar decidiendo. Sin embargo, Code of Honor ha corrido dos veces en Churchill Downs y no ha tenido dos veces en la distancia, perdón, y no ha tenido suerte y tampoco ha podido ganar en Churchill Downs, aunque su única actuación representó un segundo lugar en el Kentucky Derby, donde originalmente había llegado tercero y subió por la famosa descalificación de Maximum Security. Insisto, es una carrera pareja, es una carrera complicada, pero en orden numérico, en orden de preferencia. Quise decir, estamos hablando de By My Standards número 12, Aurelius Maximus número 5 y Code of Honor número 3. Allí tienen la información de Ramón Brito para esta carrera 12-5-3. Yo iniciaré con Aurelius Maximus. El número 5. Recuerdo cuando este ejemplar estaba bajo el cuidado del entrenador Chad Brown, siempre se tuvo en un altísimo concepto. Allí solamente pudo obtener una sola victoria, pero fue derrotado en par de ocasiones por compañeros de establo, como lo era Complexity y Network Effect. Obviamente el caballo tuvo sus problemas, se le dio su tiempo, cambió de cuadra. Como todos saben, el Stone Street Farm. Steven Asmussen ha entrenado grandes de sus caballos, por mencionar dos, el campeón Curling y la campeona Rachel Alexandra. Es decir, hay suma confianza allí. Y cuando el caballo regresa, noten que sus victorias, a pesar de que fueron por dos cuerpos y tres cuartos una y la otra por un cuerpo y medio, fueron victorias convincentes. Entiendo que estamos hablando de lotes diferentes, optional claimings, pero sus cifras de velocidad es su regreso de 99, luego el baja 86, pero su competencia en el Fayette es donde yo me enfoco. Este caballo largó desde el puesto de pista 9 en 1.800 metros en Kingland. Todos saben que es súper incómodo salir de allí. El caballo, además, tuvo otro piezo. Hay un momento de la carrera donde él parecía que tenía un avance. El caballo retrocede y luce perdido. De repente él vuelve, Santana lo mantiene en carrera y simplemente Castellano fue el que ganó esa competencia con el ejemplar Mr. Freeze, cuando todo parecía a favor. De Aurelis Maximus. Creo que está mejor puesto. Tiene ejercicios de 61 y 60, los dos últimos para el kilómetro. Asmussen siempre efectivo, con ejemplares que tienen de 31 a 60 días, 19%. Si nos vamos a eventos de corte selectivo también, el dúo, uno de los dúos más mencionados en cuanto a efectividad, Ricardo Santana Jr. y Steven Asmussen en 1.255 veces. Desde el 2019 estamos hablando de 19%. Y es resaltante la cantidad de veces que hacen equipo o han hecho equipo a lo largo de estas temporadas. De nuevo, creo que es un caballo que va a seguir en evolución y creo que quizás el Clark. Por algo ellos ignoraron por completo la British Cup. Este caballo fácilmente pudo haber participado incluso en la Dare Mile. Ignoraron la British Cup, se concentraron en el Clark y creo que aquí y ahí podemos obtener buenos dividendos con Aurelis Maximus. Su rival, y por clase yo debería indicar a By My Standards como principal, como el caballo a vencer. Sin embargo, es primera vez que el ejemplar va a correr con tres semanas de descanso. En su favor, en favor de By My Standards, es su mala actuación, o sea, su poco, el poco esfuerzo que quizás hizo, si notamos lo lejos que él arribó, es obvio que ya su jinete con 200 metros para la meta, 300 metros para la meta, lo dejó tranquilo. Quizás eso va a jugar a favor, porque al caballo se le guardó un poco de energía. Es decir, hubiese sido diferente que estamos hablando de un segundo, un tercer lugar en la British Cup Classic, que quizás para efectos de de handicap, para efectos de estadísticas, luciría mejor, pero para efectos de físico y desgaste en el caballo, sería en su contra. Porque para finalizar segundo, tercero, vas a tener que ser exigido, más exigido. Entonces, creo que esto juega un poco a favor de By My Standards. Ramón habló sobre su récord en la pista, sobre su récord en la distancia. Considero que ha sido uno de los ejemplares más consistentes a lo largo de este año, este difícil año. Siempre ha estado allí. Un caballo que estuvo muy cerca de Improvable en ese famoso Whitney de falsas fracciones y él nunca dejó de seguir a Improvable finalizando segundo dos cuerpos. Yo creo que By My Standards por clase debería ser el caballo vencer. Yo estoy buscando más dividendo con Aurelius Máximus. Sin embargo, estos dos van a conformar una exacta o por lo menos las bases de mis jugadas exóticas By My Standards y Aurelius Máximus. Y voy a cerrar con el pequeñito o cover honor. Pequeñito en tamaño, grande en corazón. Porque este caballo definitivamente ha demostrado que puede bailar contra los grandes. Un caballo que si vemos en su récord desde distancias cortas hasta las largas, hemos visto ante Vino Rosso, el mismo Improvable, lo bajaron a distancia. Y esa carrera contra Complexity, haciendo un poco, retrocediendo un poco, esa carrera fue totalmente en contra de lo que es co-owner. Él tuvo que salir a buscar la velocidad muy rápido. Tuvo que salir a buscar la carrera muy rápido. Y creo que eso no le favoreció, a pesar de que obtuvo el segundo lugar. Me gustó mucho que simplemente descansaron el caballo. Se había hablado del abrir escoba, al final no fueron. Y en esa carrera, las dos últimas competencias, ganadas tanto por Improvable como por Complexity, han favorecido a la velocidad. Yo dudo que esto sea la situación el viernes. Yo creo que esta carrera se va a prestar más a la estrategia de los jinetes. Y aquí, ¿quién mejor que Johnny Velázquez para conducir este caballo, Cova Honor? Que como bien lo dijo Ramón, el puesto de pista y su físico no lo ayudan. Pero si puedes sortear esto y buscar de centro de pista cuando estén girando la primera curva y colocarlo en posición de ataque, yo creo que Cova Honor va a ser un rival fuerte, sobre todo si se trata de un ejemplar que tiene 120, según el Time Form US, de cifra de remate. Una de las cifras más altas, no solo de esta carrera, sino de cualquier ejemplar que usted puede ver corriendo en Norteamérica. 120, 130 son cifras realmente respetables. Y aquí estamos hablando de 120 en los mejores grupos. Es decir, Cova Honor definitivamente tiene que ser incluido. Para mí, 5.12 y al completo con Cova Honor en esta carrera. Les recordamos también que este viernes a las 11 de la mañana regresa al día un especial de Del Mar, porque Del Mar simplemente ganar es más sabroso, sobre todo si lo hace a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana, donde estaremos comentando sobre clásicos del viernes, del sábado y del domingo. Nos vamos tres días, vamos a pegar ahí un triplete con Ramón Brito, el 30G y este servidor, el poto Roberto. El sábado, por supuesto, especial de Lauder Park, lo hemos comentado, donde analizaremos seis eventos clásicos y el lunes regresa la referencia a las seis de la tarde. Ramón Brito con la despedida de los fanáticos de The Ref en Español. Un gusto, como siempre, haber compartido con todos ustedes y, por supuesto, a la espera de que este espacio haya sido de su total agrado y, por supuesto, de mucha utilidad. Ya lo saben, están invitados para el día viernes con Al Día, Analizando Del Mar, el sábado con nuestro especial de Lauder Park y el lunes la referencia a las seis de la tarde, hora del este, siete de la noche, hora de Venezuela, ocho de la noche para nuestros amigos del Cono Sur, porque somos la referencia en información, somos la referencia en pronósticos, somos definitivamente la referencia. Un millón de gracias, los quiero mucho, los quiero de gratis, todo el éxito del mundo en esta larga y fructífera semana que todavía nos queda bastante y será, por supuesto, hasta una nueva oportunidad. Así que, fanáticos, los esperamos. Les invitamos a visitar nuestras diferentes cuentas en las redes sociales. Patro Rob en Twitter, Ramón 30G en Twitter, DRF en Español. Suscríbase a este canal de YouTube de DRF en Español y, por supuesto, visite la casa de los hípicos de habla hispana, DRF.com.espanol. De mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.